¿Por qué es importante hablar de igualdad salarial? La desigualdad salarial afecta a las mujeres que reciben un salario inferior al de los hombres a pesar de realizar un trabajo igual o similar. Al segundo trimestre de 2023, los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de $7,528.17 y las mujeres de $5,935.87. El ingreso de los hombres es 1.3 veces mayor que el de las mujeres, lo que significa que en cada rincón del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral. Es decir, a las mujeres su ingreso les alcanza menos para alimentar a los miembros de su familia. La igualdad salarial representa un objetivo crucial para garantizar los derechos humanos y la equidad de género. Es un esfuerzo que requiere la colaboración conjunta del Estado y la sociedad. Gracias.